¿Qué pasa con los pedales? Vamos rumbo a la Araucanía A ver si metemos mil kilómetros en Acros Andes Hoy, hoy día, básicamente he pedaleado 60 kilómetros de puros trámites Buscando repuestos para el engendro Fui a Las Condes, La Floría, andaba en Santiago Centro Ahora estoy yendo de nuevo para la Florida Estaba intenso, pero pillé todo A ver, primero explicar que Acros Andes es una carrera de ultraciclismo Son mil veinte kilómetros a recorrer en un máximo de seis días Y está duro Pero yo iba como prensa a cubrir el evento A hablar con los corredores, a hacer fotos Sucede que ocho días antes se comunica conmigo un amigo Sebastián Cerón, me dice que tiene un problema De salud, lo que le va a impedir correr Y que me cede el cupo para participar Así que en ocho días, pues hay que hacer de todo Para poder estar a la altura Ya estamos en Acros Andes, choros Biciquiltro, rodada 26 El engendro camuflado con su 32 Del cuaco Y la entrega del kit Melipeuco Acros Andes No hay que achicarse No hay que achicarse Cambiaste la cámara, Charo? Sí, cambié la cámara Esta me la vendió Mi querido amigo Yajir Hermano Dice que le hizo una encerrona a un camión de Sony Deja de la cámara Yajir El engendro camuflado con su 32 Deja de la cámara Deja de la cámara ¡Vamos! ¿Y qué pasó con la edición 2020? No se pudo, pero que bueno que estemos aquí mucho tiempo esperándolo Fue un año muy emocionante, el primer de Cross Andes Y por la primera vez, el resto del mundo estaba mirando a Chile en términos de ultracycles 6.30mm el Ipeuco a Cross Andes 2021 Ya tú sabes Juan, esto va a estar muy helado Son las 6.30 de la mañana Vine con guante de dedo corto Genial idea Está muy frío Así que creo que el abrigo que llevo Y todo lo que llevo a pasear en estos mil kilómetros Me va a venir bien Aquí están todos los pedales Y las pedales Dándolo todo ¡Buena compita! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué onda Choro? ¿Cómo estás Choro? ¿Estás motivado? Bueno, faltan poquitos minutos y nos vamos A por esos mil K ¿Cuántos días? Esa hueá es la incertidumbre Yo escuché unos de dos días hasta el otro Yo escuché unos de dos días Yo escuché llegar el fin de la noche y dije ¿qué es? Yo escuché uno va a ser frío Estamos en verano Y aquí estamos Cuatro días Cuatro días dice Joaco Ya cinco Ya seis Con media hora antes del cierre Me confondo ¡Vamos Choros! ¡Vamos Choros! ¡Vamos Choros! ¡Sos el de buen amigo! ¡Gracias Manu! ¡Gracias Manu! ¡Muchas fuerzas chicos! ¡Muchas fuerzas locos culiados! ¡Hales! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué buena vibra. Muy buena vibra. Vamos en el kilómetro 17. Después del kilómetro 10, salimos todos encajonados al ritmo de un auto de la organización. Y después ya da rienda suelta a tus locuras. Yo voy a mi ritmo, como me lo prometí. Así que vamos bien. Kilómetro 17, 18. Vamos que vamos. Solo faltan... Kilómetro 20. Solo faltan 1020 kilómetros. Cachin. Todos los pedales que van. Qué buena onda. Kilómetro 20. Su respectiva meada. Y los matorrales. Y hasta los compis. Todos los compis. Vamos subiendo. Chuvay, chuvay. Provincia de Mayeco. Vamos que vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué relajo! ¡Choro nos prestaron esta litrina! ¡Qué relajo! Kilómetro 35 Alivinando la carga Vamos que vamos Ahí está el engendro Y allá van dos corredores Qué buena banda la gente del sur Sí o qué Buenas cabras Cabros Ve Está rica Y helada Qué bien Va a empezar a hacer calor Y vamos a enfrentar una cuesta al parecer Así que No te puede faltar el agua Ahí está Rocinante Digo engendro Número 32 Engendrix Vamos que vamos Choro Para allá no Para allá Fena buena pedales Hablemos de kilómetros Porque mucha gente me pregunta Feña pero cuando vas a esas carreras Con quién compites Ahí no hay nadie Allá tampoco La verdad es que no se compite con nadie Se compite contra ti mismo Contra los autos que te llenan de tierra Puede ser Claramente no andan en bicicleta Si no bajarían más lento Compites contra un tiempo La carrera O las carreras Se establecen en un formato Across Andes Tiene puntos de control Y el primer punto de control Es al kilómetro 260 O por ahí 250 y tanto 260 ¿Qué pasa con eso? Hay un tiempo límite Para llegar al kilómetro 260 Si tú entras fuera del tiempo Game over En again Y eso esperemos que esta vez no suceda Voy bien Voy en el kilómetro 80 Voy a buen ritmo No sé No voy ni adelante ni atrás Yo creo que voy en el medio Así que Vamos con todo Ahora Yo creo que en el kilómetro 100 Vamos a pasar por una ciudad Que se llama Lonquimay Y voy a comer algo Porque vengo con un poco de hambre Y de ahí seguimos Esa es la meta De este Tramo Choros El primer punto de control 260K ¡Vamos que vamos! ¡Gracias! 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 Miren esos pedales Estamos a la cuesta Las raíces Saliendo De Lonquimay Y estos dos chicos Son de Brasil Si no me equivoco No sé si vienen en dupla Porque una de las posibilidades Para participar En la carrera Era ser dupla O solo Pero ahí van Tienen buen ritmo Así que Estoy tratando De que no se me arranquen Así me meto En un ritmo Que me acomoda Tampoco voy Ultra forzado Y En un ritmo Que no me acomoda Pero aquí todo sube Todo sube Nos sacamos la chucha La chucha De nuevo Aquí está la Ingendrix Se rompió El porta celular Aquí lo llevo Por ahí anda Y voy a ver celular Ahí en un bolso Y miren Esto loco Que onda Que hermoso Wow La media postal Estamos enteros Y comenzaron Las cosillas Cosillas Interesantes Así que Vamos a buscar Siguiente ciudad Un porta Celular Porque lo necesito Es muy incómodo Ver la ruta Así manual Seguimos Pero Les dejo esa postal Agradezco Agradezco ¡Gracias! 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 Parece que no me he reportado en harto rato. Voy en el kilómetro 168. Son las 8 de la noche. Llevo 13 horas en movimiento o en carrera. Y estamos por llegar al sector de Conguillo. Miren que lindo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo andan? Estoy en el kilómetro 183. Son las 10.10 de la noche. Salimos a las 7 de la mañana. Estoy entero, estoy bien. Quiero llegar al kilómetro 200 donde hay un pueblo. A ver si puedo pillar algo para comer. Y después descansar un rato y seguir al punto de control que está en el kilómetro 260. Pero estoy subiendo hace mucho rato una colina de tierra. No sé si se alcanza a ver. Aquí se va a alcanzar a ver. Miren las piedras que tiene. Y el camino está así, todo el rato. Pero ya vamos a coronar. De ahí descolgamos y caemos al pueblito. Vamos que vamos. Nos queda de otra. Pasamos por el volcán Yaima. ¡Qué lindo! Se veía imponente. Miren, el pueblito se llama... ¿Cómo se llama el pueblito? Se llama... Cherquenco. Cherquenco. Allá vamos. Ojalá que sean buenos para trasnochar. Porque tenemos hambre. Salud, pedales. Acá despertamos. Kilómetro 210. Se me apagó el cuerpo ayer. Me iba quedando dormido mientras empujaba la bicicleta. Estaba muy cansado. Al máximo. Así que tomé la decisión de dormir aquí. Y dormir aquí. Y no pasé frío. Y descansé. Perfecto. Ahora son... 8.30. Y... Llegamos aquí como a las 3 de la mañana. Así que dormimos 5 horas y media. Me repuse. Voy a levantar todo. Y nos vamos al punto de control. Así que sí. Saludos, pedales. Vamos que vamos. Vamos, Hendrix. Bueno, me tocó dormir en el bosque. La primera noche. Hice un bivac. Algo que estaba planeado dentro de mi estrategia. Que era dormir en cualquier parte. Llegué un saco a dormir de plumas. Que me acompañó bastante en el confort. Se compactaba mucho. Y me da mucho calor. Mucha protección. Así que dormí cerca de un ribechuelo. Entre medio del bosque. Y dormí bastante bien. Este lugar no lo había... Podía explorar ayer. Porque estaba muy oscuro. No veía mucho. Y estaba recansado. No quise bajar más. Me dolía la rodilla. Entonces. Hoy en la mañana vine. Y... Hay un arroyito. Así que nos vamos a vaciar. Ya tú sabes. Porque miren como ando. Tengo una herida ahí. Tengo las piernas todas chuñetas. Estoy todo transpirado. Así que... Vamos a ir fresquito de aquí. Eso me pone muy feliz. Buena. Reporte 10 AM. Recién en el pedal. Porque... Habíamos pinchado. Pero... Dormimos harto. Así que... Vamos a ver cuánto nos rinde. De 10 AM. A las 12. Estaría bueno. Meter... Unas 14 horas de pedaleo. Estaría bueno. Vamos que vamos. Día 2. A Cross Andes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No. A la ciudad. No. A la ciudad. Es un paro. salimos de la tierra vamos a Cunco nos quedan 16k y llegamos al punto de control al primero vamos que vamos ahí viene el maldito desquiciado se me rompieron los leds se me rompieron los leds se me rompieron acá y no... ¿estás bien? una raspadita se me cayó el soporte del celular y llevo 3 o 4 días andando con cala entonces me fui a bajar y se quedó de chucha no me acordé pero aquí estamos vivos y toleanos ¿vamos a seguir? vamos a seguir con todo hasta dónde vamos a seguir hoy quiero hacer 200k ahí estamos ¿cuántos llevo ahí? ya llevo 20k nos vemos ¿vamos a sacar café? sí, por supuesto y agua también te prepara te dejaron manito ¡Fuera buena! viciados actualización kilómetro 260-270 venimos saliendo de Cunco venimos saliendo de Cunco donde estaba el primer punto de control llegamos bien nos sobraron 4 horas del límite así que vamos a aprovechar ese tiempo para tenerlo ahí de reserva cuando haga falta estamos metiendo pedales el otro punto de control está en el kilómetro 560 y algo así que nos falta bastante hoy día quiero meter 200 como ayer así que vamos abastecidos con comida, con todo algo pesado por el agua o las cositas pero estamos abastecidos ayer pude dormir joya dormí cerca de 5 horas entonces siento muy fresco el cuerpo y vamos a darle con todo saludos pedales ahhh me tardar a aún Miren a Allen Hendrix, ahí posando como un campeón. En este camping nos prestaron el baño, así que ya tú sabes, todo kilo cuenta. El letrero que todo ciclista no quiere ver. Y doble. Vamos subiendo. Chubay, chubay. Hola. ¿Qué anda comiendo usted, oiga? Estoy con bajón. ¿Está bien? No te vayas. Es una vaca lechera. Buena, buena, pedales. Reporte de los 108K de hoy. Si le sumamos a los 2.10 o 2.13 de ayer, serían... Bueno, voy a bajar la suma aquí. Ah, vamos súper bien. Voy frescoli. Me gustaría parar a comer un poquito más adelante, pero voy a esperar que se haga la noche para comer. Para aprovechar la luz de día, por si hay alguna bajadita para tirarme ahí medio bomba. Todo suma en la bolsa. Dejol de la bolsa. Bueno, como les contaba, 108K más los 210 de ayer son... Perdón, más los 210 de ayer son... 3.30, eso llevo. Estoy en el kilómetro 3.30 más o menos de competencia o de carrera. Estoy yendo en dirección Curarreüe. He pasado por aquí, por el lago Caburga. Por el costado, muy lindo, la verdad. Muy lindo todo. He sacado fotos. He grabado también, así que... Vamos perfecto. Así que... ¡Vamos que vamos! Ya que me gusta esta bolsa, choros. Es una bolsa de agua. Listo. Ahí está el puente. Ahí arriba andré en género. ¡Vámonos! ¡Pichat! ¡Ah, ah! Está oscureciendo pedales. Son las 9 y cuarto. 9 y 15 minutos. Llevamos 110K pedaleados hoy. Nos falta todavía para la cuota, así que... ¡No podemos descansar! Cristal Cero Limón. La hueá buena. Me encanta. Aquí estamos con mi compadre en Hendrix. El seatback más grande de Chile. ¡Rino Bags! Mi banana, mis cosas, mi agüita. Acá tengo... Tengo queso, fruta, pan. Estoy comiendo algo. Y estoy comiendo porque son las 9 y media de la noche y... Dentro de mi estrategia es hacer 200 kilómetros todos los días. Hoy día yo creo que 115. Así que todavía me queda por completar la misión. El trayecto que viene... ¡Ah! Bueno, me abrigué. Como ven. El trayecto que viene ahora es principalmente bajada hasta Curarrewe. Así que... Esta fue la parada técnica para comer y para meterle con todo. Hoy día pienso que si el cuerpo me sigue respondiendo así, perfecto, podemos meter un golazo. Saludos pedales. Kilómetro 127, dirección Curarrewe. Camino de Ripio. Buen estado. Engendro motivado. Cambio corto. Contré con unas vacas. Y son las 12 de la noche. No. Ven aquí, bíralo. Vamos a sentar. Igual da miedo. Pero no hacen nada. De hecho se protegen entre ellos. Qué lindo. Qué lindo son vivos. Y no en un plato. Ya pedalillos. Cómo andan. Son las 3, 4 de la mañana. Estoy en el kilómetro 165 de hoy. No sé, en algún lado. No puedo pensar en este rato. Voy a... Un gato haciendo caca. Voy a pasar un servicio entre. Tomarme un café. O algo. Y eso que no estaba tomando café, pero bueno. Sí, ve. Y vamos a ir hacia Pucón. Saludos pedales. Vamos que vamos. Dirección Pucón. ¡Vamos! ¡Vamos! Día 3 de Acros. Kilómetro 20 para mí desde hoy. Saliendo de Pucón rumbo al huilo. ¡Huilo! Ya tú sabes. Sube y baja se llama esta etapa. Sube y baja. Bueno, baja. Ahora baja. Ahora todos contentos. Porque baja. Está guay. Baja. Ese compa que va a ir adelante es de Brasil. Mucha gente viene de otros países de esta competencia. Muy simpático. Cap 96. ¡Buena! 104. Casi todos llevan bici de gravel. 700, obvio. Qué lindo, loco. Qué bacán todo. Qué bacán. Ahí está en Hendrix. Dándolo todo. Tuvimos una caída. Se rompió el sitback. Ahí está el volcán Villarrica. Siempre leía en el mapa como procura. Y es procura. Alta playa se sacaron. ¿O no? Te arrepiola. Te arrepiolé. Ahí su kayak. Qué buena onda. Seguimos. A mí me encanta. Bueno, para aprovechar la playa, el reporte de hoy. Son 73 kilómetros. Desde hoy en la mañana. Y como de las 8 de la mañana. Con... Bueno, con una hora de sueño. Dos horas de sueño de ayer. Más una y media de la tarde. Así que... Vamos bien. No sé. Faltan como... Diría que unos 50 kilómetros para el punto de control. Así que vamos bien. Ese punto de control cierra mañana a las 12 del día. Y ahora son las 5.40 de la tarde. Así que vamos. Pero hay que trepar. Trepa, trepa, trepa. Escuché la guilucho. Bueno, buenas pedales. Actualización del día. Son las 7.12. He pedaleado 85 kilómetros. Voy en dirección al punto de control 2. Que cierra mañana a las 12 del mediodía. Probablemente llegue a eso de la medianoche. O una de la mañana. Porque ahora hay como 50 kilómetros. Y subiendo son cuestas. Principalmente. Estamos saliendo de... Coñaripe. Vamos en dirección... Willow, Willow. Así que vamos que vamos. En este rato había tenido diferentes sensaciones. Me habían atacado. Emociones. Tristeza. Pena. Algunas cosas personales también. Pero... Tengo... Una automisión que es terminar este desafío. Hacer los 1.040 kilómetros. Llegar a Melipeu con el tiempo reglamentario. Y morder esa medalla. Por toda la gente que se comprometió conmigo. Que me apoyó. Y que me ha hecho vivir estos días... Muy intensamente. Así que... Eso. Vamos a completar... El kilómetro 500 y... Y continuamos. Continuamos porque hoy creo que vamos a pedalear de noche. Igual que ayer. Saludos pedales. Que no me caiga. Vamos que vamos. Pero no puedo evitar. Esto es hermoso. Miren las plantitas. Miren la hoja. Gigante. Miren todo esto. El paragolpes de madera. Está bien frío. Solo a 8.20. Está bien helado. Esta es una zona ya cordillera. Pero vamos. Vamos a ese punto de control. Vamos que vamos. Vamos Hendrix. El número 32 en Hendrix. Aquí somos. El número 32. Sabat. Ya de tu letrera sabat. Qué imponente este lugar. Es muy acuático. Es muy acuático. Es muy acuático. Es muy acuático. Y ya de tu letrera sabató. Darce que vamos a pedirle. Y ya de tu letrera sabera. Arrota sabató. Miren, esto me ha pasado unas 10 veces en la carrera, más o menos. 10 veces se me salió de la cadena, principalmente cuando estoy bajando. Está complicado así, la sacada de chucha es gratis. Estamos llevando el punto de control a fuego. Bienvenidos a Huilo Huilo. Qué alegría. Llegamos. Vamos al punto de control. De romántica luna, el lucero que es negro. Punto de control 2 a Cruz Andes. Ya, tranquilidad. Estamos amigos. Tengo cansado. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás, mister? Ay, con sueños. Estaba pegando la pestaña, le interrumpí la siesta. No, tranquilo. ¿Cómo llegaste? Bien. Bien, qué buena onda. Bien, atento. Qué bien llegar. A ver quién es, a ver hoy. A mí te reconoce. Te enseña. Qué alegría tener este timbre. La concha de la lora. Por Dios, que cuesta ganárselo, ¿eh? Qué cuesta, don. Cuesta ganárselo. Qué bonitos los timbres, aparte. Lindo, ¿cierto? Me gustan. Ya, señor. ¿Quién más vino? Muchas gracias. Ahí están los chicos. 97. 97. Y esta es una... 98. ¿Esta es una dupla? Sí, hola. Oye, se humedecieron las tabojas que no estaban acá en el interior. Sí, está, pero... 97 y 98. A las 0.2. ¿Chulo está veniendo a café? Ah. Muy bien. Ya, pedales. 6.40 saliendo del punto de control 2. En dirección a Panguipulli. Kilómetro 540. En Panguipulli completamos los 600. Estamos aquí muy alto en la cordillera. Dormí cuatro horas. Y estoy recuperado. Para hoy día meter muchos K. Muchos, muchos K. Eso espero. Saludos pedales. Vamos que vamos. Vamos. Saludos. Mandando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua potable de suministro. Gracias por ver el video. Aquí. Gracias por ver el video. Vamos chiquillos. Gracias. Gracias por ver el video. Están todos acá. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias. 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 Muchas gracias. Salud. 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 Gracias. 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 Gracias.